¡Suscríbete al canal! Y lo prometido es deudar. La gente estaba muy a la expectativa de saber qué pasó en la mañana aquí en la ciudad de Celaya, Guanajuato. ¿Es verdad lo que dijimos de la bomba que pusieron frente a TV Recomunicaciones? Bueno, pues eso lo estará diciendo la gente de Entorno Informativo, que estuvo muy atenta de toda esta situación. Por tal motivo le damos los buenos días al señor Luciano Vázquez de la primera emisión de Entorno. ¡Adelante compañero! ¡Cuéntenos qué pasó! Buenos días, buenos días a todo el auditorio de Reconocción. Pues así es, informarse que elementos del ejército mexicano aseguraron esta mañana un artefacto aparentemente explosivo que hallaron pegado a una máquina despachadora efectivamente de esta gasolinera que se localiza en Boulevard López Mateos, concretamente en el tramo de Palmas y las vías del ferrocarril. Este artefacto todavía se desconoce la peligrosidad, toda vez que se lo llevaron elementos del ejército mexicano, hasta este momento sabemos que lo transportaron en un vehículo especial, un vehículo blindado, se le conoce como una olla, es de acero, prácticamente ahí se localizan todo este tipo de objetos, de artículos de alta peligrosidad. Este vehículo militar arribó exactamente a esta gasolinera alrededor de las 5, alrededor de las 6 de la mañana prácticamente, para llevarse este objeto que fue localizado, se repito, pegado justamente a una máquina despachadora. El reporte todo inició alrededor de la 1 de la mañana, cuando el volador de esta gasolinera llamó al servicio de emergencia 066, comunicando que había detectado este artículo, este objeto sospechoso, pegado justo a una de las máquinas despachadoras. De inmediato se activó todo un dispositivo de parte de elementos, tanto de la policía municipal, como de tránsito del Estado, protección civil, bomberos, y fue entonces que se decidió llamar, dar el reporte a los elementos del ejército mexicano, quienes un par de horas posteriormente hicieron su arribo a este lugar, a esta gasolinera, para iniciar con las investigaciones, con una serie de revisiones que se concentraron particularmente en esta gasolinera. Te repito, desconocemos más características de este artefacto, únicamente sabemos que sí era un objeto. Aparentemente, se mencionaba la primera versión que teníamos confirmada de parte de las autoridades, que era una botella con un líquido en el interior. Desconocemos mayores detalles, toda vez que en este tipo de casos siempre el hermetismo se hace presente de parte de las autoridades. Lo que sí está plenamente confirmado es que efectivamente fue localizado este artefacto, fue por eso entonces que se dio aviso a las autoridades federales, en concreto a los elementos del ejército mexicano, que fueron quienes tuvieron a cargo las tareas de revisión en esta gasolinera, concretamente revisando este artefacto aparentemente explosivo, que te reitero, fue asegurado por ellos. Se lo llevaron alrededor de las seis de la mañana en un vehículo blindado, en un vehículo especial. Se supone que se trasladaron a las instalaciones del ejército mexicano, que se localizan en la comunidad de Sarabia, esto en Villagrán. Ahí en este lugar hubo una movilización, se determinó por seguridad el cierre de toda esta zona del boulevard López Mateos, en el tramo de Palmas y las vías del ferrocarril, por espacio de más de cinco horas. Esto decían los elementos del ejército mexicano, pues que era básicamente por motivos de seguridad, ya estuvo cerrado el tráfico tanto a vehículos como a personas, a nosotros mismos tuvimos, se nos impidió el paso precisamente a las instalaciones de TVR Comunicaciones. Pretendíamos iniciar, como siempre el noticiero, en punto de las seis de la mañana, pero lamentablemente, perdón Gabriel, lamentablemente se nos impidió el paso. Fue por eso que hicimos la transmisión del noticiero, arrancamos el noticiero con este reporte en vivo, desde ahí, desde la esquina de Boulevard y Palmas, precisamente para decirle al auditorio lo que estaba aconteciendo. Hace unos cuantos minutos se dio una conferencia de prensa en la presidencia municipal, donde estuvieron autoridades municipales. Ahí participó el director de la Policía Municipal, Martín Rodríguez, quien comentaba que de parte del velador de esta gasolinera recibieron este reporte y que lo único que sí les comentó es que se percató de la presencia de una camioneta sospechosa con placas de circulación no de Guanajuato. Fue el único dato que les proporcionó esta declaración y desde luego el testimonio del vigilante de esta gasolinera será fundamental para saber efectivamente o ver qué fue lo que pasó y finalmente también tratar de dar con los responsables de este hecho que prácticamente provocó cierta alarma, cierta inquietud entre la población porque es muy común, Gabriel, que en este tipo de establecimientos como es una gasolinera se localizan este tipo de artefactos explosivos. Claro. Oiga, y una pregunta, nos comentaban que había una carta, un escrito, ¿se mencionó algo en la rueda de prensa sobre eso? No, Gabriel, no se mencionó ese detalle, sin embargo, sí lo que se dejó hincapié de parte de las autoridades municipales es que el Ministerio Público Federal que se hizo presente en el lugar de los hechos fue quien recabó todo este tipo de información y es quien, a su vez, toma el control de las investigaciones. Esperemos en las próximas horas tener más información también de parte de las autoridades, en este caso de la Procuraduría General de la República, que es quien asume el control de las investigaciones. Ok, muy bien, entonces estaremos muy dependientes de la segunda emisión y muchísimas gracias por este reporte especial para el programa de reconexión, señor. Bueno, Gabriel, pues estaremos muy pendientes y sí le pedimos al auditorio que permanezca pendiente de la segunda emisión. Esperemos ya tenerle mayor información conforme transcurran las horas. Se estará también dando más información de parte de las autoridades, información ya oficial respecto para, sobre todo, para ver finalmente qué era lo que contenía este artefacto aparentemente explosivo que por lo pronto está en manos y a resguardo de los elementos del Ejército Mexicano. Muchísimas gracias y que tengan un excelente jueves. Bueno, Gabriel, un abrazo, hasta luego. Hasta luego, muy buenos días, amigos y compañeros de Entorno Informativo. Nosotros nos vamos a una pausa. Lo escuchó aquí en Reconexión.